Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC y efectivamente vamos a empezar un juego nuevo Este juego que seguramente todo el mundo conozca y es nada más y nada menos que el Portal Para mi uno de los mejores juegos de la década pasada, es decir, del 2000 al 2010 No sé realmente cuándo salió, pero solo sé que es un juegazo con todas las letras Diréis, ¿este juego no encaja mucho con la temática de tu canal? Sí, tenéis razón, pero es que mi canal no va exclusivamente solo de juegos de miedo Como podéis haber comprobado a lo largo, los que me sigáis desde hace mucho tiempo A lo largo de mi trayectoria, ¿no? Portal es un juego que creo que hay que jugarlo sí o sí Y mientras tanto voy a configurarlo, voy a bajarle mucho el volumen Porque me interesa mucho lo que diga... Vale, perfecto, auriculares, tal, 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 tal Vale, aquí supongo que estará todo en... Vale, de acuerdo Lo cierto por hablar un poco raro es que estoy constipado Es lo que tiene, ¿no? Este... ¿Reflejar mundo? ¿Reflejar todos? Bueno Es lo que tiene, ¿no? Este tiempo en Valencia Que no sabes si ponerte camiseta manga corta o ponerte un abrigo polar Porque el tiempo varía una barbaridad Y no sé si en vuestras ciudades pasará igual Pero aquí en Valencia de España es increíble Bueno, vamos a empezar una nueva partida Y vamos a darle caña Porque como veis tengo todo desbloqueado Creo que hay 11, efectivamente, 11 capítulos Y vamos a darle caña al primero No me acuerdo de jugar No me acuerdo cómo se pasaban las cosas Pero los momentos en los que haya así... Diálogos Me callaré Y dejaré que hablen los protagonistas, ¿vale? Vale, como podéis ver es súper interactivo todo Venga, 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 venga Quiero... Hola, le damos de nuevo la bienvenida al centro de desarrollo computador Y al porcho de salida Esperamos que su breve está en la cámara de relajación O sea de su agrado Se ha procesado su experiment Comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes dejen de recordarme Que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal Es divertirse y aprender Podrían producirse daños grandes Con su propia seguridad y la del resto Por favor, proponelo Por favor, por donde fallar Muchos gracias de fallar Cuanto hace El portal se abrirá en 3, 2, 1 Efectivamente, vale Pues aquí empieza nuestro juego Como veis el juego consiste Para el que no lo sepa Me extrae mucho que haya alguien que no lo sepa, ¿vale? Pero bueno Se han creado muchos mods Por ejemplo, en Minecraft Se han creado muchas historias De este juego Es muy, 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 muy Muy conocido Y básicamente trata de portales Uno azul Y otro naranja ¿Vale? Y donde pongas el naranja Pues pararás con el azul Es básicamente eso Vale, voy a hacer una cosa Que no me gusta Y que siempre lo tengo Configurado yo a mi forma A ver, es en teclado Saltar Saltar hacia delante Con el ratón Con la ruedecita El ratón Yo salto hacia delante Y voy haciendo bunny Que es lo que me gusta Vale Esto no lo sé Vale Claro que sí, compañera Bueno, lo he dicho Vale Lo he dicho Los capítulos van a durar Entre 25 y 30 minutos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y espero acabarlo En unos Menos de 10 capítulos No Tengo que esperar A que venga Me cago en la leche A ver Vamos Este juego me acuerdo Que tenía muchísima práctica Vale Ahora tengo que esperar A que venga Vale Perfecto Vale Al botón, ¿sabes? Me encanta la ironía Con la que Que se maneja No me acuerdo Como se llamaba El Ay No me acuerdo Como se llamaba El robot este A ver si lo nombran Bueno Cargando Perfecto A ver si lo nombran Que ya Me encanta la ironía En serio Es brutal Vale Hop Había una tecla De correr Perdón Por cortarlo En medio de De que estaba hablando Pero Correr 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 No hay nada de correr ¿Va a ser de lento? Vale Perdona No haga nada Con el extremo No haga nada No haga nada Vale Vale Efectivamente Vale Son puzles muy facilitos Al principio Es que la ironía Es que la ironía Es muy buena En este juego Sobre todo El robot este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Qué putada Es un nombre muy conocido Y me vais a matar Seguro Los que lo conozcáis No me acuerdo Espero que lo diga En algún momento Vale 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 A ver Me deja un portal Ahí Vamos a ver El primero que hay Gracias hombre Como parte del protocolo De prueba No será supervisada En la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Gracias ¿Cómo se ha dado el robot? Espero decirlo en el siguiente capítulo Porque es un Es conocido El nombre Estoy intentando pensarlo Mientras hago las pruebas Pero no me sale Joder Qué mente más mierda tengo De verdad Vale A ver Hasta aquí voy a estar solo Pero bueno No hay problema Vale A ver Tengo que subir allí Perfecto Vale Piensa 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 Claro Es obvio Vale Activo uno Y aquí habrá otro Efectivamente Vale Pues nada Vamos Música animada Me encantan los subtítulos Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación De que no la supervisaríamos En esta cámara Era totalmente falsa Siempre engañando Siempre engañando Aquí en Aperture Science Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 1 A ver Si es verdad No me acordaba de esa llave Hay cosas que ya No me acuerdo Nada Pero bueno Bueno Cuando pasáis Esas rayas Que hay Antes del ascensor Este de aquí Lo que hace básicamente Es quitarte Pues lo que lleves Encima Bueno Incluso los portales También Desaparecen Entonces lo que hace Es que Vale Tenía que dirigir Esta bola Es que me encanta En serio Es Y fue un juego Que decían al principio Que no iba a tener Nada de éxito Por su temática De no disparar Nada De simplemente Pues abrir portales ¿No? Y como veis No No es así Me veo allá al fondo Este Que está súper chulo Bueno Bueno va Cuando quieras Vale Bien Mola mucho Este juego Mola muchísimo Muchísimo La verdad Vale Nos estábamos pasando Bastante rápido Por lo menos Lo que es el capítulo 1 No sé si Avisaban cuando te pasabas Un capítulo De un capítulo a otro Si es así Pues lo dividiremos En los 11 capítulos Que hay Ya está Es así de fácil Espero que Que si Que me avisen Que me digan Estás en el capítulo 2 Vale Tengo que hacer Las 19 Básicamente que te mueres Luego la mataremos Luego la mataremos Ahí Ahí A ver Esto rebota Vale Ahí Vale No Espera Vale Perfecto Vale Ahora Aquí Y Aquí Wow Es como cuando te miras A un espejo Y tienes otro detrás Bueno va Tal y cuantas veces Me lo paso O sea Cuantas veces No muero A ver Vamos por la tontería Más grande Impresionante Tenga en cuenta Que nuestras pruebas Parecen letales Solo para que se divierta Más Luego No sé si lo he dicho antes Pero luego Nos pasaremos El portal 2 Lo dejé Pues Empecé Y de 4 partes A lo mejor que tengo el juego Lo dejé A la primera Es decir Hice un cuarto El juego Entonces No Desconozco prácticamente Todo el No No hay nada imposible Sabes que siempre mientes ¿No? Vale Que tonto soy A veces A veces me sorprendo De mi tontuna A ver Imposible Por Dios Aquí hay nada Imposible No se rindió Y salió triunfante Incluso en un entorno De pesimismo Extremo Mola mucho Mola mucho The cake is alive ¿No? Era el mensaje final Grande Mola Mola No sé por qué me tarda tanto en cargar Si tengo un pepino de PC Pero bueno No sé 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 Estará más arriba Efectivamente Se queda bloqueado Al ímpetu Venga Vale Ah, vale, ahora avanza, joder Yo también no me acuerdo, tío En serio es Venga Vale, ahora sí Perfecto Buah, buah ¿Quién tuviera una pistolita? Pensadlo Bien, ¿Quién tuviera una pistolita Así en la realidad? ¿Sería? Podría ser cualquier sitio Simplemente con un portal y otro portal Ah, no me dejan en la naranja, pero me lo dejan en un futuro Y sería la leche La leche en patín Bueno, a ver Vale ¿Dónde he salido? Vale, va cambiando Este suelo mata Y lo dejan así, tan pancho Y tal cual, morí Por su normal Vale Venga, va, muérete ya Y déjame El centro de desarrollo Promete proporcionar Un entorno de juegos seguros No Uf En caso de que el entorno No sea seguro El centro promete Darles sabios consejos Hay que girar para allá Le aprieta el botoncito Este suelo mata Y no queremos eso No Qué buenas personas sois, eh ¿Qué te dirías? Vale, creo que no me acuerdo de... A ver, espérate Aquí ya se empieza a poner tensa la cosa A ver Esto que hace Abre Temporalmente el portal Vale, vale, vale Ya me ha quedado claro Perfecto Perfectísimo Pues ya me ha quedado claro Hola, compañero Epa, epa, epa Que muero Vale, tiene que haber un momento En que gire ahora Ahora Vale No ¿Cómo era esto? A ver A ver Tengo que activar a aquel de allá Básicamente la bolita Vale Pues muy bien Vale Pues ya está todo, ¿no? Me lo he pasado así de pum Esto sigue rotando, ¿no? Vale Me interesa que deje el portal allí Está el siguiente, ¿no? Perfecto Y esta creo que es la naranjita El... El... Ya la pistola naranja Por fin Bien Ya tengo los dos Bien Y sentar sujeto Vale, eh Vale, ya está Ya lo hemos pasado, chicos Vale Perfecto Vale Ahora elimina los portales Y pasamos a la siguiente ronda No sé si tengo que hacer los 18 que hemos visto al principio Espero que sí Estaría bastante bien Y así Pues queda un vídeo más o menos larguito Es decir Llevamos 18 minutos Desde que hemos empezado Así que Me gustaría Ver si A ver Vale, la 12 Vamos a hacer hasta la 19 Sí, vamos a hacer hasta la 19 ¿Por qué no? Vale Este creo que es bastante fácil, ¿no? Vosotros lo veis también Vale Y ahora simplemente Cambiamos el portal Vamos a ponerlo bien Vale Y ahora Deberíamos Vale Así ya lo tenemos No sé si lo habéis entendido Chicos Simplemente Pues ha salido esto Se ha puesto en diagonal Y ahora en diagonal Lo que permite Es hacer una parábola Hasta allí Que es donde está básicamente El cubo este Que nos ha cedido Vale No sé si llegaré desde aquí Intentaremos Así de sobra, joder Sobra Vale Esto lo vamos Epa Vale Vale Vale, perfectísimo Está como Estropeando, ¿no? Algo así ¡Ay! ¿Cómo te llamabas? Me cago en la leche ¡Dímelo! Voy a hacer como el Rich El YouTuber el Rich Que no dice ninguna palabrota Dice Jolines como mucho Un saludo para el Rich Que no creo que me vea Pero bueno En un futuro a lo mejor Quién sabe Quién sabe si me ve Vale Estamos en la sala 13 Vale Ahora que controla ambos portales Su siguiente prueba La tendrá ocupada Mucho tiempo No creo Si se marean por EASET Tiene permiso para desmayarse Enviaremos a un técnico intubador A reanimarla Con bálsamo péptico Y adrenalina Que asco de cámara Para garantizar El buen funcionamiento De los protocolos Evite destruir Los aspectos cruciales Vale, a ver Una aquí Tiene que ir La otra Está la radio ahí Mola muchísimo A ver ¿Dónde está el otro punto clave? Vemos ahí La luz Del sol Quizá Nadie sabrá Vale Uno, dos Pero es que no veo Donde tiene que ir Me está observando En teoría desde ahí Vale ¿Puedo salir de ahí? No Ajá Ah, vale Joder Yo también soy tonto Venga, va Dispar la bolita Perfecto ¿Y ahora esto qué hace? Mueve esto Vale No Tarde Ahora Le damos aquí al suelo Vale Perfectísimo Y faltaría otro cubo Que estará A ver Perfecto Espero que Eso suena muy maquiavélico, ¿no? Bueno, espero que estéis siguiendo todo lo que estoy haciendo Porque es básicamente lógica Y Si hace falta Comentaré los que sean más difíciles Porque hay alguno que esté en la marinera Estos primeros Pues son bastante fáciles 14 Vale Este por ejemplo No me acuerdo Gracias, hombre Gracias No esperaba menos A ver Era Eso es Vale Esto tengo que llevarlo Hasta Uf Que pateo Ah, por aquí, ¿no? Acortamos un poquito Vale Se me ha abierto esa puerta Tengo que dar al botoncito Creo que hay Eh... Vale Eh... A ver qué piense Tengo que llevarlo Voy a hacerle un portal A ver, voy a hacer el... Naranja Azul allí Naranja Bien Soy muy listo Y nada que lo he puesto antes Nada le hago a la energía esta Bueno Vale Vale, a ver Vamos a esperar que se muera la bola esta Que se muere al siguiente, ¿no? No sé qué estoy haciendo A ver, espérate Tengo que poner un portal azul aquí Para que salga por allí No, espera ¿Para que salga por allí? Oh, no sé si... A ver No No, no No me interesa Vale Vale, tengo que poner un portal azul Vale, ya lo tenemos puesto allí Vale Vale, ahora lo tenemos dando vueltas por ahí A la bola esa Así lo hemos hecho bien ¿Parece la bola? ¿Parece? No Son de bola A ver Vamos a poner... No Joder, no me acuerdo de esto Ah, vale Joder Yo también soy retrasado a veces, ¿eh? A ver Pequeño retrasado Deja el portal azul allí Madre mía Seguro que lo habéis visto vosotros antes que yo WANES ¿En serio? Mi portal Bueno Ya por lo menos sabemos pasar en esta zona Venga, pero muere ya Ah A ver, vamos a poner ya el azul allí A ver A ver Cuadrado Vale Se hunde Ahí, lo hemos puesto bien Gracias, hombre Vamos para arriba Vamos para arriba Esta es la tercera fase ya, ¿no? El tercer nivel Este primer capítulo Luego las cosas se complican Ya lo veréis Está bastante chulo Me apetecía jugar algo de pensar ya De tanto miedo, tanto miedo Eh, pues como que no me gustaba, ¿no? Sí que me gusta el miedo Pero tanto cansa Entonces vamos a despejar un poco la mente Con juegos de lógica Como son este tipo Vale, tenemos bola Tenemos que activar Me puedo ahogar No puedo beber Qué putada Vale, tengo que impulsarme Vale, pues nada Vale Pero a ver Vamos a ver Vamos a ponerlo bien Qué mareo Espérate Joder Vale Vale, eran azul Qué tonto soy Cago en la leche No lo voy a conseguir hacer bien Va Vamos a ponerlo así Orientado En serio Vale, vale, vale Guay Habéis visto, ¿no? El portal se ha creado ahí O sea, básicamente lo que ha hecho Ha sido un bucle Pillar velocidad Y en un momento concreto Hacer un portal ahí Y he salido a disparar Hacia aquí Básicamente eso Vale Tema de las bolas Vamos a ver Por aquí, más o menos Vale, no, espérate Vale, ya entiendo Vale, tengo que hacerlo rápido Está, 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 vale Perfecto Vale Ya lo hemos pasado, ¿no? Sí 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 Tengo un nariz de espillo Blocio de aquí Vale De esto sí que me acuerdo De este punto en concreto Tenía que saltar A ver A ver A ver, a ver, a ver Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando Vale, ¿esto de qué sirve? Absolutamente de nada Por su seguridad No destruya Los artefactos cruciales A ver Ya os digo Seguramente vosotros Veis antes que yo La respuesta era Ponerla aquí Y saltar por ahí Pero, ¿cómo? A ver No Hombre, no creo Que sea tan fácil La verdad No, no creo Que sea tan fácil Vale, vale Ya lo he pillado De lujo, de lujo De lujo, de lujo De lujo, chavales Lo tengo No Joder, qué tonto soy En serio A veces Vale Perfecto Ya hemos pasado Una zona Y ahora queda Esta segunda zona Que rebota allí Pim, pim, pim Vale, vuelve Y se destruye Mmm Ya, ¿eh? Tin, tin, tin Vale, se destruye Cuando Vale, vale, vale O sea, tendré que crear El portal allí Luego crear otro allí Y otro allí Para que rebote Vale Vale, pues lo principal Va a ser Pues básicamente Esto Vale ¿Comor? ¿Qué ha pasado? No Lo he hecho mal A ver Tengo que cambiar El portal Azul No Qué tonto soy De verdad Qué tonto soy A ver Naranja Para que salga por ahí Ah, no Vale, vale Ya está Ya está Todo correcto Vale, qué tonto soy Rebota a ir O sea, no se la come Pero por qué no se la come A ver si ahora se la come Vale, ahora sí Perfecto Muy bien Compañeros Muy bien A ver Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? De lujo De lujo A ver Vale Vale, este se mete por ahí ¿No? Vale Vale, vale Ya lo entiendo Perfectísimo Vamos a crear dos puertas aquí Para no caerme ¿Dónde está la bola? Vamos, vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que te estás jartando ya Una cámara, ¿no? Vale Pim, 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 pim Vale Ya lo he entendido Que se abre No entiendo Ah, vale Tengo que abrir dos puertas a la vez Vale, vale, vale De acuerdo Es fácil Es muy fácil este puzzle Amore, bolita Una vez que lo tengamos Ya ir rebotando En las dos paredes Va a ser bastante fácil Amore, joder Madre mía Madre mía Pero Pues nada, chicos No Ya la revienta De verdad Me cago en la leche Puta A ver Ah, desplídate Vale Vale Vale, ahora sí Que lo tenemos ya Perfecto Alta estima femenina Pues sí Pues no Pues sí Venga, venga, venga Aquí estamos a punto De pasarlo A ver Espero que no se os haga largo Porque a mí es un juego Que me entretiene muchísimo Y me lo pasé Nada En unas horitas Así que Espero que no sea muy largo Así que Ya veremos Vamos a completar Los 19 niveles Que pone ahí Vemos qué pasa Cuando completemos Los 19 niveles Debido al protocolo De mantenimiento La cámara que correspondía A la siguiente prueba No está disponible En su lugar Cruzará una pista Para probar soldados Ah, torretas Vale El centro de desarrollo Lamenta las molestias Que esto pueda causar Y le desea suerte Vale Me encantan Ay, ay, ay Que se vuelve loca Artefacto crucial destruido Artefacto crucial destruido Aparece por detrás Está muy chulo Vale Y este era Hola ¿Qué pasa? A ver Aquí hay secretos también Ayuda Esto es un secreto ¿No? Esta cámara Son gags Que metían No acuerdo Gags Que metían En los propios creadores En el pastel De cake Y salai El pastel es una mentira Es una mentira Muy grande Bueno A ver Bueno Pues esto es un secretillo Que hay Y habrá muchos más A lo largo de En teoría El teoría No me protegía La El cubo Yo creo que sí A ver Ah vale Es que me han disparado atrás Vale No, no me protege tanto Como yo pensé Me siguen saludos ¿Sabes? Como que no pasa nada Vale Creo que lo he hecho bien Hasta luego Ah Vale Esplida las dos torretas estas No te culpo Que asco de música De verdad De verdad Está chula Para mí es una de las mejores Músicas que hay Quiero que si perdiera un cubo Me parece otro No Demasiado Vale A ver Me la llevo Au No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Tú quién eres? Soy estúpido ¡Pasadilla! No, 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 no Es que la aleatoriedad De estos Bichos Es increíble Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Se está enterando un poquito De la historia De lo que va Básicamente Soy un sujeto de pruebas Que está en un centro Que se llama Aperture Science Estamos probando Pues Lo que estáis viendo ¿No? Los portales La lógica Y básicamente Consiste en esto Más adelante Les voy a explicar Un poquito más de historia No puedo escribirlo Un cubo de compañía Y sale lo del amor Vale Muy bien Ah, espérate Vale El cubo de compañía Me encanta En los corazoncitos Madre mía Ah, y quién tuviera Esta lógica Para ver Uf Vale Vale Vamos a ir con el cubo Por delante Las pruebas del centro Pueden producir Ciertos efectos secundarios Como alucinaciones O la ilusión De que algunos objetos Están vivos El centro me recuerda Que el cubo de compañía Nunca amenazará Con apuñadarla Por la espalda De hecho No puede hablar Se cruzan, ¿no? Se han cruzado ¿Pasa algo? No Vale Creo que he hecho mal Poner el portal allí Ponerlo un poco más Para arriba No puede ser Tío Lo he rido Ah No puedo No lo creo Venga, va Cubo de De amor Amor en barra Venga Tienen que ir Los dos por aquí ¿No? En teoría Vale Perfectísimo Perfectísimo Ejem Vale ¿Cuál he puesto? Vale El azul Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido No No Me cago en Bueno Bueno Entendéis el concepto ¿No? Básicamente Hay que hacer rebotar Esa bola En En las dos paredes Que hay Aquí está en el diagonal Vale A ver Cubo de energía Tengo el Naranja Azul Ah, pues ya está Básicamente Joder ¿Qué productos hay? ¿Por qué quería poner un portal ahí? ¿En serio estoy? Ven Cubo de Energía De amor Mi cubo ¿Dónde está? Esa grave Lo había perdido ya Vamos Vale Falta la otra puerta Aquí la otra puerta Básicamente Traer la energía Hasta aquí Evidentemente No puedo poner Tengo que encontrar Otro cubo Sí o sí Vale Vale Ah, vale Vale, vale, vale Esto ya lo he entendido Ahí está mi cubito Eh, el cubito El cubo también puede redirigir Las Lo que son las bolas Energía Vale Vamos a intentar ponerlo Ahí Vale Lo he puesto mal, ¿no? Sí Efectivamente Me cago en la puta madre Con lo fácil que es Tío Y lo estoy haciendo Super difícil Ay, madre mía Venga Amor Pero si estoy muerto Ya, va Este ya está completado Ven aquí el cubo Pero por aquí Por aquí Mira, aquí hay otro Easter Egg Easter Egg Perdón Torretilla O sea, más cámaras Que alguien ha destruido Y el cubo de amor Madre mía Qué mal están estos de la cabeza Uy, perdona Mi cubo del amor Vale Voy a intentar empujarlo Pero tío No, por favor ¿Cómo me mato? ¿Cómo me mato? A ver No El cubo del amor ¿Dónde está mi cubito? Vale Vale, perfecto El centro de desarrollo Desearía recordarle Que el cubo de compañía No puede hablar Por contra En caso de que el cubo de compañía Abre El centro le recomienda Que haga oírnos sordos Hostia, tío Eh, a ver Vale Vale Eh A ver Este es el tercer paso Te lo indica claramente Arriba no puedo ir con el cubo ¿Cómo? Pregunto, eh No No tiene demasiado salto Sé que había un bug A ver si No me acuerdo No No, no Nada No me acuerdo Yo no sé Nunca sabía hacer bugs Así que Vale Pues Tienes que hacer así Así Joder Con las paredes negras A ver No Eh Patatatatatam Artefacto Crucial destruido Vale Las bolas de energía Vienen por allí Eh Vale Vale Este abre esta Pero este no Vale Ya lo entiendo Vale Vale Valar de energía Venir a mí Tienes que hacer así Vale 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 Vamos a ver Envíame el poder. ¿Viene, no, la bola? A ver, tengo que apartarme justo en el momento. A ver, ¿viene o no viene? Sí, creo que viene ahora. ¿Por qué no hay para ahora? ¡Uf! ¡Me cago en la luz! Vale, pues tengo ese tiempo. Tengo el tiempo que es el segundo de... A ver, vamos a hacerlo mejor. Bueno, no, sí. Es que obligatoriamente tengo que hacer esto. Vale. Vale, el portal está perfecto ahí. Digo yo, ¿no? ¿Ese tira bola ya o no? Tira bola, vale. Tengo que ir al otro. ¡Ah! Vale, 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 vale. Y ahora apareció por aquí. Efectivamente. Y ahora rebotará y volverá. Venga, hay que hacerle un quiebro, ¿eh? Bueno. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué artista soy! Vale, ahora creo que tengo activado... ¿Mi cubo? ¿A todo esto? Ven aquí. Cubito. ¡El cubo del amor! ¡El cubo del amor! Vale. ¡Ah, buena leche! ¡Mi cubo! ¡Dejo mi cubo! ¡Joder! Vale, va. ¡No, no! A ver, cubo. ¿Vienes conmigo? Sí o sí. Vale. ¡Perfecto! Creo que nos hemos pasado ya esta zona. Sí, 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 sí. Lo consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Muchísimas. Por desgracia, no podrá acompañarla más. Y tendrá que aplicársele la eutanasia. Le robamos que escorte al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science. ¡Joder, qué cabrón son! Me encanta el corazón roto aquí. En una folla. Hombre, como lo que quiero es salir de aquí, de este laboratorio y dejarme ya de historias con robots. Por Dios. Bueno, el siguiente capítulo seguro que es el nombre. Así que tranquilos, no habrá ningún problema. Y bueno, si os gusta este formato de vídeo de una hora. Que es una hora casi lo que llevamos. Si os gusta, avisad y decir. Pues sí, me gusta el vídeo de una hora. Entonces subiré más vídeos de una hora. Está a punto de convivir el experimento. El centro le recuerda que el transcurso de la fuerza se le horneará. Y luego se le saldrá una tarta. ¡Oh! ¡Hola! Se les horneará una tarta. Además, aquí más... Más easter eggs. Esa es de gente que intentó escapar, creo. Que no lleva a ningún lado, ¿no? A una sala. A ver. Bueno, pues eso. No lleva a ningún... ¡Uf! No había visto el agua ese. Vale, vale. Y estos son aprovechados fallitos de la estructura para intentar escapar. Pero nunca lo van a conseguir. ¡Uf! ¡Uf! Vale. ¿Dónde he caído? Vale. Vale. Entonces tengo que ir para allá. Vale. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja. Llegaré. Vale, ¿esto qué hace? Básicamente. Eh... Y protege las torretas. A ver. Vale. Vale, esperemos que se rompa el... Esto. Eh. No lo... Se ha acabado el juego ya aquí. Vamos a ver si... Oh, bueno. Perfecto. Ay, espera, ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo que me ha... Interesado. Madre mía, ¿qué pasa? A ver cómo era eso, ¿no? Vale. Ya, pero necesito... Vale, chicos. Después de estar en esta zona y... Habréis visto un corte, básicamente, porque he tenido que hacerlo. Deciros que voy a dejarlo por aquí, porque se cumple casi una hora de juego. En el siguiente capítulo, como veis, ya he limpiado la zona de torretas. Y ya he abierto el portal este. Ya os explicaré cómo lo he hecho, es bastante fácil. Y nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo de portal. Yuhuuu. 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 Gracias.